Empezamos a batear y tratamos de usar todo el espacio físico más que nada fuera de la institución. Por eso cayeron gotitas, nos estábamos mudando, pero ya nos ubicamos de vuelta. Bueno, ¿en qué consiste el maratón de lectura? Este es el quinto año que estamos participando de la maratón y nosotros en la escuela hemos implementado el que estén en distintas estaciones que se llaman la acción que ellos están realizando en ese momento. Están las estaciones Leo, que leen solos, Juego, con chicas del nivel superior que ayudan a juegos, la estación Veo, que las chicas también del superior están preparando representaciones de cuento y la estación Escucho, que vienen mamás o cualquier integrante de la comunidad educativa a leerles. Entonces van haciendo como un circuito y van rotando. Se hizo más dinámico porque antes estaban siempre leyendo, estaban muy quietos y esto ahora se hizo más dinámico y ellos como que esperan el día de la maratón. Claro. ¿Los chicos de jardín también reciben la mamá de algunos papás y algunas mamás? Como los chicos de jardín casi no leen, entonces los papás vienen a leer con ellos. Entonces tienen grupitos de cinco y están cuatro chicos con los papás y también tienen el circuito donde también ven una representación de un cuento, escuchan y tratan de leer ellos las imágenes. Está muy lindo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de este maratón? ¿Incentivar? Estar todos en el mismo tiempo abocados a la lectura o todo lo que es las palabras. ¿Los chicos son de leer habitualmente? Digo, ¿fuera de la escuela, en la casa o no? Más o menos. Más o menos, pero a la biblioteca están ocurriendo bastante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué leen los chicos habitualmente? ¿Qué es lo que comen? Le gusta mucho de mi interior y policial, es lo que piden más que nada. Depende de la edad siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, que sigan disfrutando a pesar de este día. Bueno, muchas gracias. Adiós.